A mi madre yo le canto esta plegaria Porque en vida me dio su corazón Si la hice sufrir con mis reproches A mi madre yo le pido su perdón Sé que estás en el cielo con mi padre Muy juntitos al lado de mi Dios Yo sé bien que algún día estaremos juntos Mientras tanto mándenos su bendición Hoy comprendo demasiado tarde Lo que vale el amor de una madre Porque sufre y te cuida desde el vientre Y a sus hijos les da amores iguales Saludos al señor Pedro Aboite Gracias señor por hacer esta canción Saludos a todo Iztlán de los Silvores Y a San José y Tinaja de Vargas A toda la gente que nos escuche por allá en Majadas Toda el área de Michoacán Hoy me encuentro en la tumba de mis padres Yo les canto con todo el corazón Mi plegaria sé que están escuchando Desde el cielo me dan su bendición Hoy les digo a todos mis amigos Que una madre por siempre es lo primero Y recuerdo sus consejos y regaños Que me dieron y que tanto me sirvieron Hoy comprendo demasiado tarde Lo que vale el amor de una madre Porque sufre y te cuida desde el vientre Y a sus hijos les da amores iguales Y a sus hijos les da amores iguales